Las fiestas de la Villa de Nerva han concluido con una masiva participación ciudadana y la satisfacción generalizada de las mismas y una valoración positiva por parte del equipo de gobierno, aunque mejorable por parte de los grupos de la oposición de la Corporación Municipal y el sentimiento unánime de la trascendencia del acto institucional de exaltación de la Villa. Tanto el alcalde de Nerva, Rafael Prado, como el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, han destacado la idoneidad de estos actos como el de la exaltación de la Villa, en el que se reconoce la labor de ciudadanos y colectivos a favor del engrandecimiento del pueblo de Nerva. Bueno, con usted no me resisto a empezar de esta manera. ¿Qué impresiona más? ¿Estar en este recinto tocando un piano o presidiendo un acto como el de hoy? Las dos cosas impresionan, la verdad. La primera es importante y te da mucho respeto, pero esta quizás, hoy lo comentaba en casa, no sé por qué estoy nervioso, pero lo estoy. Y bueno, yo creo que la responsabilidad que tiene uno ahora como alcalde de Nerva supone ese punto de ser consciente de las necesidades que necesitan nuestros vecinos, de estar todo el día pensando de cómo evolucionar hacia una Nerva más próspera. Y bueno, la verdad es que es como los músicos, no dejamos nunca de ser músicos, ¿no? Pues el alcalde está como 24 horas trabajando en ese punto. Bueno, ¿qué le ha parecido el acto? Yo he visto un acto tremendamente solemne dentro de una gran sencillez. Sí, la idea del acto se marcaba para este año recuperar, estar dentro de este Teatro Javier Perianes con una intención de que hubiese una presencia por parte de nuestra representación cultural, tanto pintura, poesía, música, y que adornara y representara a los galardonados de hoy, que, bueno, pues hacen que exaltemos nuestro Día de la Villa con la riqueza que tenemos culturalmente. Y eso, pues con estos pequeños detalles, ¿no?, que de tener a cuadros de aquella época de la Asociación de la Villa con los bustos de Daniel Vázquez Díaz, de Roja, que lo hizo Evaristo Márquez, y luego vamos como desde el arte más tradicional al arte contemporáneo de los fondos del museo. Bueno, pues era importante también la aparición de las poetisas del pueblo, era un carácter humano, ¿no?, dentro de lo más humano que es el reconocimiento a personas que se lo merecen, y así es como lo hemos hecho. Y su impresión de lo que han sido estas fiestas de la villa prácticamente aterrizados. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, todo el día trabajando en este poco tiempo que llevamos, pero la organización de estas fiestas, tanto la Asociación de la Villa como de San Bartolomé, pues es un trabajo importante del concejal de festejo, de Fran Vázquez, pero la verdad es que a los resultados, las ideas que él ha marcado, y que han sido un desarrollo importante, y la aceptación por parte del pueblo, creo que es muy de tener en cuenta, porque ya hemos visto el pueblo como se ha dinamizado en estos días, y la verdad es que da alegría a la reacción de cuando se organiza algo con cariño y hacia una población que sea aceptado como lo hemos visto. Creo que lo más importante que puede hacer un pueblo es reconocer a sus vecinos, y además hacerlo todos los grupos, por decisión popular, también otro de los premiados, la verdad que creo que es un día importante, además de ser el Día de la Villa, ese reconocimiento a sus vecinos, creo que es lo mejor y lo que debe hacer un pueblo. Y el acto es magnífico, con mucha participación, y terminar con un paso doble, que es el tuyo, creo que no se puede tener mejor broche, así que encantado de haber sido invitado y poder haber compartido con todos los vecinos de Nerva, pues este momento importante para Nerva, pero importante también para la provincia de Huelva, porque Nerva es uno de los municipios importantes de esta provincia. Bueno, y ha dejado también patente el compromiso de la diputación que estará siempre. La diputación está para eso, la diputación está para los pueblos, y sobre todo para los pueblos que ahora mismo están más lejos de la costa, Huelva no puede ir a dos velocidades de su provincia, sino que todos los vecinos de la provincia de Huelva, independientemente del lugar en el que vivan, deben tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, las mismas tecnologías, absolutamente todo igual, independientemente del lugar de residencia, para que todo el que quiera vivir en Nerva, pueda vivir en Nerva, tanto los que siguen aquí como todo aquel que quiera venir también a poder vivir en Nerva. Así que para eso está la diputación, y en eso vamos a trabajar para que eso sea una realidad. En la misma línea se han pronunciado los representantes del equipo de gobierno local y la oposición municipal, quienes han coincidido en la idoneidad de las personas y colectivos galardonados, aunque Izquierda Unida echara en falta representación femenina en estos premios, y coinciden en calificar el acto de sencillo, bonito y emotivo, además de oportuno y necesario. Creo que el acto está muy bien, ha sido un acto muy bonito, se ha cuidado bastante la estética, todo. Creo que también ha habido mucho compromiso y demás por hacerlo bien. También es verdad que es un acto que hay que cuidar, que es conmemorar el día de la vida, que es un día importante, que es un acto que hay que cuidar. Sí que es verdad que yo echo mucho de menos, de que casi todos los galardonados siempre son hombres. Hubiera estado bien o hubiera estado bonito que hubiera habido la presencia de alguna mujer galardonada, que es una cosa que se podría plantear para otros años. Ha habido una reivindicación, ¿eh? Sí, claro, porque es verdad que sí, hay una de las claras ordenadas que dice eso, pero es verdad que después no se ve que dentro de los galardones no haya ninguna mujer, cuando estoy segura que hay muchas mujeres aquí en Herba, que podrían estar también semerecedoras del galardón. Entonces muchas veces esa falta de igualdad de género dentro de las cosas sin pública, sí que las ha hecho un poco en falta, nada más que decir eso. Bueno, y valoración también de lo que han sido estas fiestas de la villa que hoy culminan. ¿Qué le parece? A mí me pareció bien, sí que es verdad que han estado llenas, se ha visto mucho movimiento de gente, siempre todo es mejorable, ¿no? A lo mejor haber invertido mucho más en cultura, en espectáculos y demás, pero bueno, en general, han sido unas fiestas que la gente las recibió con muchas ganas, pero bueno, sí que todo es mejorable, podría ser haber invertido más en eventos, en cultura y en otro tipo de actividades, pero bien. Entonces el acto pues me ha parecido un acto sencillo, bonito, emotivo, y como cada año pues emblema de nuestra fiesta y de nuestro día, para mí uno de los dos días grandes, ¿no? No solamente San Bartoló, sino el día de la villa, evidentemente. Entonces pues eso es lo que me ha parecido. El reconocimiento de un pueblo a la gente que ha ayudado a engrandecer el nombre de Nero. Claro, se trata de eso, ¿no? Muchas veces comentamos la cantidad de gente que podrían ser propuestas para este tipo de homenaje, ¿no? Y lógicamente pues toca seleccionar cada año para hacer un reglamento con unas bases. Y bueno, pues como cada año, pero este año especialmente, yo he estado en esa elección y en esa votación, y me parecen las cuatro torres que se han dado pues lógicamente muy merecidas, ¿no? Cada uno de ellos, tanto el colectivo como el individual, tienen méritos suficientes para ser merecedores de este homenaje. ¿Y su impresión sobre lo que han sido estas fiestas de la villa? Pues mira, no te puedo dar mucha opinión de lo que me han parecido las fiestas, porque justamente me he venido de la playa para el acto y me vuelvo otra vez, porque son los días que tengo de vacaciones. He estado trabajando hasta el 30 de julio y voy a aprovechar estos días hasta San Bartolo, que volveré. Entonces, pero vamos, lo que tengo oído y lo que tengo visto por fotos y demás es que están bastante bien, ha habido muchísima gente estas noches y bueno, la gente está contenta, ¿no? Yo creo que es un acto bonito que se viene celebrando desde hace muchos años, en el que nos da la oportunidad a los nervenses de reconocer la trayectoria de muchísimos de nuestros vecinos y de alguna manera hacerlo delante de los demás nervenses, ¿no? Para mostrarles el cariño que le tiene todo el pueblo. Yo creo que todos los alardonados han hecho méritos más que suficientes, cada uno en su ámbito. Desde luego, Rafael, en esa responsabilidad social corporativa que representa a través de su empresa, de insersa con toda la comarca y de él individualmente, ¿no? A través de su persona. Y luego, por supuesto, también, pues esa labor empresarial que tan de menos echamos, que siempre estamos porque se apueste empresarialmente por la comarca y él es de las personas, como ha dicho en su discurso, que a pesar de varias veces haber querido la empresa trasladar la sede a Sevilla, pues se empeña que esté aquí en la comarca, ¿no? Con Antonio Vázquez Jiménez comparto, me ha llamado muchísimo la atención, comparto muchísimo esa reivindicación de que Nerva debe de recuperar el nombre de Villa de la Libertad, que esto no significa que pierda el de Nerva. Siempre pongo el caso de Benalú Casafieja. Benalú perdió el nombre de Casafieja y lo ha recuperado y actualmente se llamaba Benalú Casafieja. Y yo creo que en Nerva teníamos que tomar conciencia a los nervenses de que se llamara Nerva Villa de la Libertad, que desde luego ese es un nombre que no tiene nadie en el mundo y que nuestros antepasados así lo pusieron, ¿no? Su inmensa labor divulgativa de Víctor Martín Cornillo que vamos a descubrir, una persona del pueblo, por el pueblo y premiada además por el pueblo, que lleva muchísimos años desarrollando esa labor sorda tan importante en cada sociedad, en cada municipio. Bueno, y las leyendas del fútbol, pues unas personas que demostraron en un momento crucial de Nerva, dejando atrás esa posguerra, aquellos saludos franquistas, aquel saludo y aquel canto de cara al sol que tenía que hacer Melchor, Carrión y Bernardino y todos los que tuvieron que vivir después del 39 el fútbol de Nerva. Y de alguna manera, esos años 50 suponen la modernización de la sociedad nervense, igual que lo supuso aquel de los años 80 que tú y yo tuvimos la suerte de disfrutar, ¿no? Pues aquel, en lo que vivimos nosotros con los 80, pues supuso en los 50 para la sociedad nervense este equipo en todo, en modernización, en implicación de la sociedad y tal. Un día muy importante, muy bonito, en el que se ha puesto en relieve la cultura de Nerva, con ese brocho de oro de nuestro paso doble recientemente elegido el más bello del mundo. Yo creo que un día incomparable. Y muy rápidamente, valoración de lo que han sido estas fiestas de la Villa. Pues bueno, yo creo que en la línea de lo que llevamos los últimos años, la Villa y San Bartolo están muy diferenciadas. La Villa se vive en el centro del pueblo. Es verdad que también me toca por la parte de la hostelería, que no tenemos infraestructura suficiente, afortunadamente, para atender, como se tiene que atender a toda la gente de Nerva. Pero se vive así un poco también amontonado, como nos gusta la gente de Nerva, codo con codo, ¿no? Y compartir muchos momentos. Y bueno, luego, pues San Bartolo tendrá su emplazamiento. Yo creo que la Villa nos da esa oportunidad de rememorar ese día tan importante de la independencia de Nerva. Para mí, sin desmerecer San Bartolo, es el día grande de mi pueblo. Y bueno, yo creo que bien, bonita, hemos convivido. Pues yo creo que, bueno, que nos queda todavía la jornada de esta noche, pero creo que ha sido un éxito, tanto de participación como el nivel de las actuaciones que se han traído. Ahora han sido del agrado de todos. Ayer la actividad que hubo para los pequeños fue espectacular. Y nada, nos queda el último apretón, pero creo que sí que, vamos, podemos considerarnos satisfechos de cómo se han desarrollado las primeras fiestas que organizamos. Y bueno, su impresión sobre el acto de hoy. Y el acto de hoy yo creo que ha quedado bonito. Rafael cuando me lo comentó de hacer algo un poco distinto a lo que se venía haciendo, creo que el marco es inmejorable. Y bueno, y el punto final de que termine la banda de música, pues creo que ha sido genial. Por su parte, todos los galardonados con la distinción Torre de Nerva, desde Rafael Moreno hasta las leyendas del fútbol local, pasando por Antonio Jiménez y Vito Martín, que compartió la Torre de Nerva con su madre, mostraron su agradecimiento por la distinción recibida, dedicándola a sus familiares más cercanos. Muy emocionado, porque además es un premio que te da la gente y eso hace que uno se sienta querido. La gente de Nerva, de mi pueblo. Algo que yo no me esperaba. Una persona humilde como yo, que a mí me gusta colaborar con todo, con entidades, con todo lo que fuera, y además con mis años que yo me he llevado en mis radios, colaborando con esta gran familia como eres tú, Hipólito, todo. Yo qué sé. Y es un momento que muy lleno el corazón. Muy lleno el corazón y sobre todo una de las mayores alegrías ha sido compartirlo con mi madre. Poder compartirlo con tu madre. Exacto, poder compartirlo. Que a sus 95 años pues igual podría no haber estado. Exacto, sí, porque como tú sabes el año pasado estuvo muy malita, que casi se nos va y este año pues está, gracias a Dios, gracias a Dios está con nosotros y yo he querido pues compartirlo con ella y hacer ese poquito de recuerdo de viajar un poquito en el pasado y recordar nuestros tiempos de radio. Por supuesto que sí. Bueno y sobre todo que evidentemente como decimos es un reconocimiento de la gente y que la habéis compartido los dos y que lo disfrutéis mucho y que bueno, que tenéis vuestra casa aquí. Yo hombre ya lo sé. Simplemente si me permite, ahora que tengo la cámara, quiero agradecer a Nerva, a cada ciudadano, a cada nervense, al que está aquí en Nerva, al que está afuera, a todo el que está por ahí que me ha votado. Muchísimas gracias de corazón y a aquellos que me siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias. Y esto, esto que tengo aquí va por vosotros. Muchas gracias, Nerva. Enhorabuena. Gracias. Bueno, yo que por mi trabajo he podido a veces estar compartiendo grandes momentos con grandes deportistas, pero hoy es un honor el poder estar con uno de los grandes nombres del fútbol. ¿Qué me hubiera gustado cantar algún gol tuyo? Pues, yo canto, te cuento un gol mío, que era, jugábamos con la Palma y yo estaba jugando en el centro del campo. Y entonces, había, o sea, yo tenía mucha fuerza, o sea, no me cansaba y peleaba mucho. Y había metido, daba la unión para que me tiran en el bar, para que me me tiran yo qué sé cuánto, un montón, pero no acertaban a rematar. Y entonces, en un córner que tiramos a favor, venía a la pelota por el suelo, por el suelo, no por el suelo, vamos, no raza ni con ninguna altura. Y digo, voy a tirar algo, a ver si me temo, porque además íbamos empatados. Y le metí así un poco de cuchara y además iba picado el balón, llegó a la portería y el portero no lo pudo coger y delante de, yo había allí ellos defendiendo y nosotros todo el torneo va atacando. Y digo, como tiene el balón ahí va a pasar lo de siempre y ya sabes que la gente y entonces me decidí con toda la gente por delante tirado, pasó por encima de todo, muy, muy, muy picado el balón y se metió por el lado izquierdo. Ese es un balón que ungo que valía un dinero, vamos. Bueno, Octavio, qué bonito este reconocimiento hoy con aquellos que vistieron la camiseta contigo, poder estar aquí juntos, faltan algunos, pero ha sido bonito. Sí, sí, ha sido bonito. Yo he querido ser muy breve y de verdad yo antes que el fútbol quería tener familia, o sea, una familia del equipo, que todos nos defendiéramos, que todos miráramos unos por los otros, que todos colaboráramos en que toda la gente quedaba bien y además cuando fui entrenador de Nerva también lo que hacía era y se defendía a los críos que eran más jóvenes y y animal y cuando se metían con ellos yo lo decía que usted me está en la culpa a mí cuando lo diga no haga eso que yo lo he dicho que haganlo así, que jugué de esta forma o sea, que yo yo estoy indicando como jugué pero lo que tienen que ganar partido son ustedes de los que estáis en el campo y así lo hacía hacer grupo humano que eso es muy importante tanto antes como sobre todo ahora bueno cuando estábamos en el campo que todo el mundo hablaba bien y y los que se enfocaban un poco yo procuraba que que no se enfocara con nadie porque en el juego que si no me echar el balón que si no me va y yo siempre le quitaba importancia y que las culpas a todos me las echaran a mí el entrador ha dicho que haga esto y así lo hoy hay que echarte las culpas de los buenos momentos que hemos vivido gracias de nada y yo estoy muy contento con lo que he hecho y con lo que he trabajado y lo poco que he cobrado Rafael supongo que hoy uno con el corazón muy henchido muy a gusto lleno de orgullo de emoción es que para mí es un alto reconocimiento esta mención este trofeo es lo máximo para un hervense creo yo y yo el haberlo recibido me llena de verdad aunque sea muy manío esto de satisfacción y orgullo pero la verdad es que es así yo estoy muy contento la verdad que sí bueno la trayectoria de Rafael si hablamos de todo lo que ha generado esta tierra y tener que estar ahí gestionando todo eso es un máster casi sí, hombre que duda cabe que esta torre de Nerva está otorgada pues a mi labor empresarial y a su acción de responsabilidad social corporativa en los municipios en los que actuamos en Nerva no actuamos directamente porque las minas están en Río Tinto están en Almoraster están en Calaña están en Jerenas pero yo soy de Nerva y Nerva no se va a quedar atrás en ninguna de estas ayudas y te diría que Nerva es la prioritaria en este tipo de ayudas yo que sé es rara la entidad con la que no hayamos colaborado en esta serie de años con hermandades con asociaciones con ayuntamientos con autores con muchísimos unas veces lo publicitamos otras no también con instituciones sociales hemos participado no tiene interés ninguno mencionar nada o particularizar ninguna pero que ahí hemos estado y seguiremos estando mientras yo pueda las circunstancias lo permitan como he dicho y seguiré apoyando todo lo que sea de Nerva cultural deportivo o social claro Rafael y con esto terminamos porque empresas pasa como con las entidades financieras que tienen su negocio en los pueblos de las personas invertir en las personas es algo que hay que hacer claro ya te he dicho nosotros tenemos actualmente unas 105 personas residentes en Nerva gente del pueblo muchos de ellos que hemos tenido que formarlo absolutamente para desarrollar su trabajo y hacerlo grandes especialistas y creo que es nuestro mayor compromiso el dar trabajo junto a ellos está la acción social cuando ves que hay grupos asociaciones que tienen necesidades sociales nosotros colaboramos a nosotros que no nos llamen para subvencionar fiestas pero para acciones sociales repetimos culturales o deportivas nos van a encontrar siempre igual que si uno va a Villamarín o al Pijuán y ve los trofeos que han ganado sus respectivos equipos esta torre otorgada a estas viejas glorias las va a tener el Nerva Club de Fútbol como no podía ser de otra manera allí le tendremos la custodia con mucho orgullo porque son parte muy importante de nuestra historia que en un momento muy difícil en años de represión pues fueron los artífices de que de conservar nuestra historia y los que aquel Marismilla empezó a formarse gracias a ellos entonces para nosotros es un orgullo como entidad que esté en nuestra vitrina bueno y que que equipazo aquel ya ves historia viva de nuestro fútbol bueno y por supuesto esas caras de felicidad eso ayuda también a seguir ¿no? a los que estáis ahí ahora tirando de este carro es un empujón que siempre viene bien a recordar a parte de nuestra historia a ellos ver esas caras de ilusión y te hace te hace tener ganas de seguir y de luchar por este club centenario concluidas las fiestas de la villa y antes de abordar las de San Bartolomé los nervenses muy en particular y las personas que visiten la localidad minera durante estos días en general podrán disfrutar la noche del próximo lunes 14 de junio de una nueva edición de la noche blanca de la cultura con visitas extraordinarias al museo Vázquez Díaz y al teatro Javier Perrián Granero entre otras actividades que próximamente se darán a conocer el primer